Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Sale el sol En su nuevo amanecer Es tiempo de adorar otra vez No importa lo que venga Mi anhelo es que me encuentres Cantando hasta que se ponga al sol Que todo lo que soy Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Cantaré Su nombre alabaré Tu amor es grande Eres paciente Eres paciente Y bondadoso es tu corazón Por todo lo que has Por todo lo que has hecho Yo seguiré Seguiré Cantando 10 mil razones 10 mil razones 10 mil razones Para alabaré Que todo lo que has hecho Que todo lo que has hecho Bendiga al Señor Su nombre santo es Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Que todo lo que has hecho Bendiga al Señor Su nombre santo es Su nombre santo es Como todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Y en ese día Cuando ya no tenga fuerzas Y se acerque ya El final Aún así Te seguiré Cantando Por diez mil años Y la eternidad Que todo lo que has hecho Bendiga al Señor 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 Al que está sentado en su trono de gloria, a su hijo amado el Señor, al Espíritu de Dios y a gloria, aleluya, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es, con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Aleluya, Aleluya. Cúbreme con tu amor. Cúbreme, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas. Por el poder de tu amor. Vengo a ti Señor, cámbiame, renuévame. Por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán. Por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor. Por el poder de tu amor. Por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor. Cúbreme con tu amor. Cúbreme con tu amor. Te herré y me levantaré como la salida por el poder de tu amor Yo te quiero ver cada cara hoy Señor y conocer así más de ti en mí Repárame Señor para ser tu voluntad Viviendo cada día en el poder de tu amor Jesús Cúbreme con tu amor rodeame Me levantaré como la salida por el poder de tu amor Con cerro de caras Cúbreme con tu amor rodeame Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Música Cúbreme con tu amor Señor, Señor Cúbreme con tu amor 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 Oh Oh Cúbreme con tu amor 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 Yo me rindo con el fin de serle fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me dejo, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Él es el azul de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me dolo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus vientos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama Dios. Estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus vientos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama Dios. Cuánto nos ama Dios. Cuánto nos ama, cuánto nos ama. Cuando nos ama Él es la recompensa Nosotros su porción Atraídos a Él por la gracia En sus ojos Su gracia es un mar En que nos unimos El cielo y la tierra Con un beso se encuentran Y mi corazón Salta en mi pecho No tengo tiempo para Revoltimientos cuando veo Él nos ama Cuando nos ama Cuando nos ama Cuando nos ama Él nos ama Cuando nos ama Cuando nos ama Cuando nos ama Estoy segura Estoy segura que me amas Estoy segura Estoy segura Que me amas Que estarás conmigo Hasta el fin del mundo Estoy segura de tu amor De tus promesas De tu poder Estoy segura Convencida De tu amor De tu amor Tú nos amas Cuánto Nos amas Cuánto Nos amas Cuánto Nos amas Tú me amas Tú me amas Tú me amas Cuánto Cuánto Dios tú nos amas Con atlete Amas Tú me amas Tres Es maravillosa Cuántos hijos, cuántos hijos Cuántos hijos, cuántos hijos Cuántos hijos, cuántos hijos Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Cuán grande es Dios Cántale, cuán grande es Dios Y todos lo verán Tan grande es Dios Diga, 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 diga El tiempo está en ti Principio y el fin Principio y el fin Los tres en el mundo Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale, cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Y el fin Que no eres mi Señor Su nombre sobre todo Sobre todo El Espíritu de alabar Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Su nombre sobre todo Su nombre sobre todo Su nombre sobre todo es Él es digno de alabar Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Tan grande es Dios Con tu melodía Me das libertad Me rodeas Con tu canción Canción de protección Sobre todo mal Temores Temores Ya no hay Ya no soy Ya no soy Un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy Un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Desde antes de nacer Tu mano me apartó Tu amor Tu amor me llamó He vuelto a nacer En tu familia Oh Dios Fluye tu sangre en mí Y ya no soy Ya no soy Un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy Un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy Ya no soy Un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy Ya no soy Un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios Oh, sí Sí Oh, 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 sí Padre Tenemos nombre Y una nueva identidad Su espíritu en nosotros Clamó al Padre Padre bueno Padre santo Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Tanúmero Tanúmero El ansio Oh, sí Sí El ansio Talúmero ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Soy un hijo de Dios! 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 Milagroso, abres camino Milagroso abres camino Milagroso abres camino Milagros, abres camino Aunque no pueda ver, estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Eso es iglesia, declaralo Siempre estás, siempre estás obrando Este es nuestro Dios Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Una vez más Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Cuánto hermoso es su nombre, cuánto hermoso es su nombre Es el nombre de Jesús, mi Rey Cuánto hermoso es su nombre, nada se iguala a Él Cuánto hermoso es su nombre, no hay otro nombre Cuánto hermoso es su nombre, cuánto hermoso es su nombre Es el nombre de Jesús, mi Rey Cuánto hermoso es su nombre, nada se iguala a Él Cuánto hermoso es su nombre, no hay otro nombre Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria, revelado en tu amor Cuánto hermoso es su nombre, cuánto hermoso es su nombre, es el nombre de Jesús, mi Rey Cuánto hermoso es su nombre, cuánto hermoso es su nombre, nada se iguala a Él Cuánto hermoso es su nombre, no hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarte, me viniste a rescatar Mi transgresión, mi transgresión, mi transgresión, tú perdonaste Nada nos separará, nada nos separará Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey Majestuoso es su nombre, nada se iguala a Él Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre No hay otro nombre, nadie igual, nadie más, grande y poderoso La muerte venciste, el velo partiste La muerte venciste, la muerte venciste La muerte venciste, la muerte venciste El velo partiste, la muerte venciste Inigualable, incomparable Ahora y por siempre reinarás Tuyo es el reino, tuya es la forma Tuyo es poder y autoridad Poderosos son nombres, poderosos son nombres En el nombre de Jesús libre Poderosos son nombres, incomparable ser Poderosos son nombres, no hay otro nombre Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino, tuya es la forma Tuyo es poder y autoridad Poderosos son nombres, poderosos son nombres El nombre de Jesús libre Poderosos son nombres, incomparable ser Poderosos son nombres, no hay otro nombre 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 Resucitaste mal Es amenigualable Inigualable Incomparable Hoy y por siempre Por siempre Tuya Toda gloria Toda gloria Toda gloria Poderoso son nombres Poderoso son nombres En nombre De Jesús De mi La iglesia declara Poderoso son nombres Y compara De mi ser Poderosos son nombres, no hay otro nombre Poderosos son nombres, poderosos son nombres En nombre de Jesús, mi Rey Poderosos son nombres, en comparación Poderosos son nombres, no hay otro nombre Poderosos son nombres, no hay otro nombre Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y allí encuentro lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempesar descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Tu gracia vuelve a dormir Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel Y no cambiarás Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempesar descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Oh 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 Que tu espíritu me rigue sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me rigue sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me rigue sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Donde puedo estar confiado Donde puedo estar confiado Donde tú me llames No te lo reclamaré En ti mis ojos ríjaré En ti mis ojos ríjaré Y en ti mis ojos ríjaré Y en ti mis ojos ríjaré Y en ti mis ojos ríjaré En ti mis ojos ríjaré Descansaré En tu poder Pues tuyo Es tuyo Verás un día Oh 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 ¡Suscríbete! 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 me despedeo al Señor Dios Dios Abro mi corazón Tu amor avanza Rompe mis muros Atrás Todo lo dejo atrás Tu gracia es más grande Que en mi fracaso Vuelvo a mi hogar Tú eres mi hogar Seguro en tus brazos Dios Te pertenezco a ti Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Fallé y no me dejaste allí Tu gracia me halló y me volvió Hoy vuelvo a ti Hoy vuelvo a mi hogar Tu crees en mi hogar Seguro que en tus brazos Dios me pertenezo a ti Hogar, perdóname el sol Puedo vivir tu dulce voz Hijo de iglesia de un sol Yo corro, corro hacia tus brazos Corro, corro hacia tu amor Tu presencia es tu hogar Yo corro, corro, alzo mis manos Corro, corro, te doy mi ser Tu presencia es mi hogar Hogar, tú eres mi hogar Seguro que en tus brazos Dios me pertenezo a ti Hogar, perdóname el sol Pero en tu dulce voz Hijo de iglesia de un sol Yo corro, corro, hacia tus brazos Corro, 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 tu presencia es mi hogar Corro, 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 tu presencia es mi hogar Yo corro, corro, alzo mis manos Corro, corro, te doy mi ser Tu presencia es mi hogar 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Ven a tus promesas, digo sí, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén. Con nuestras manos en alto recibimos esta bendición. Que te cubra con su gracia hasta miles de naciones Tu familia y tus hijos y los hijos No es más que te cubra Que te cubra con su gracia hasta miles de naciones Tu familia y tus hijos No es más que te cubra con su gracia hasta miles de naciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta miles de naciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera Que tú vayas, que te lleve, te rodee Va contigo, va contigo de mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto y alegría Él te ama, Él te ama Y esto decimos amén En todo nuestro corazón Y vamos a cantarlo una vez más Pero vamos a cantarlo para ti Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Mi familia y mis hijos y los hijos de mis hijos Su presencia me acompañe Su presencia me acompañe donde quiera que yo vaya Que yo vaya, que me llene, me rodee Va conmigo, va conmigo De mañana y de noche En mi entrada y salida En mi llanto Y este es mi altar El Señor me ama Él 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 me ama Oh, 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 oh Amén, amén Amén, amén Que te cura, que te cura con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Que los siglos de tus hijos Su presencia te acompañe Donde quiera que tú vayas Que te llene Va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto de alegría Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama Él te ama Recibe ese amor Recibe esa seguridad En tu llanto de alegría Eterna relación Que se interrumpió Para crear un puente Entre tú y yo El cielo nudeció El Padre cayó Y hoy estás atento a mí ¡Oh! Eterna relación Que se interrumpió Per un puente Para crear un puente Entre tú y yo El cielo nudeció El Padre cayó Y hoy estás atento a mi clamor La cruz es la llave que me permite Cada día traspasar el velo Y llegar donde tú estás Al santo de los santos entrar Anhelo y desfallezco Mi deseo es Sentarme allí Donde tu misericordia me hace Descansar Donde tú eres Mi hogar La cruz es la llave que me permite Cada día traspasar el velo Y llegar donde tú estás Al santo de los santos entrar La cruz es la llave que me permite Cada día traspasar el velo Y llegar donde tú estás Al santo de los santos entrar Al santo de los santos entrar Y verte a ti Y verme en ti Y recibir tu gracia y paz Mi corazón dichoso está Por verte a ti Por verme en ti Por verme en ti Por verme en ti Jesús Y recibir tu gracia y recibir tu gracia y paz Mi corazón dichoso está Por verte a ti Por verme en ti Y verte a ti Y verme en ti Y recibir tu gracia en paz Mi corazón dichoso está Por verte a ti Por verme en ti Yo solo quiero orar un momento más Pues en ti no dejo de pensar Gracias Dios Por amarme así Y aunque a veces olvido que Para mi necesidad probes Oh, gracias Dios Por amarme así Me sostienes cuando sé Que caeré Tu amor es increíble Me transformaste Aquí estoy Como soy Vengo a adorarte Mi Señor Quiero agradecerte Dios, gracias Por tu amor Por tu perdón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Yo pude haber muerto en mi becar Pero me viniste a salvarme Y diste paz Y fuerzas para amar Y fuerzas para amar Y fuerzas para amar Y fuerzas para amar Yo era el que debía pagar Pero tomaste mi lugar Mi Cristo Señor ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Aunque no merezco tú Amor por mí En tu misericordia Tú me amaste Aquí estoy Como soy Vengo a adorarte Mi Señor Quiero agradecerte Dios, gracias Por tu amor Por tu perdón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Quiero agradecerte Dios, gracias Aquí estoy Como soy Vengo a adorarte Mi Señor Quiero agradecerte Dios, gracias Por tu amor Por tu perdón Por proteger mi corazón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Quiero agradecerte Dios, gracias Quiero agradecerte Dios, gracias Por tu perdón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Dios, gracias Yo solo quiero orar un momento más Pues en ti no dejo de pensar Gracias Dios Por amarme así Y aunque a veces olvido que Para mi necesidad provees Oh, gracias Dios Por amarme así Me sostienes cuando sé Que caeré Tu amor es increíble Me transformaste Aquí estoy Aquí estoy Dios como soy Quiero adorar Mi Señor Mi Señor, agradecerte Dios, gracias Por tu amor Por tu amor Por tu perdón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Dios, gracias Quiero agradecerte Dios, gracias Quiero agradecerte Dios, gracias Te adorar Te adorar Porque fuiste al cruz En el Señor En el Calvario Se entregó En el Calvario El cielo descendió Dios, gracias En el Calvario Que Cristo Que Cristo Que murió Sus manos Lleva La señal El precio El precio Que pagó Y toda gloria Sea Jesús Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Vive el sepulcro Vive el sepulcro Vive el sepulcro Despertó Resucitó En poder Y con su sangre Nos compró Nuestra libertad Nuestra libertad De ser Y toda gloria Sea Jesús Canta Aleluya Canta Aleluya Pues el Rey Cargó Con la cruz A la muerte La pensión Y toda gloria Y toda gloria Sea Jesús Canta Aleluya Canta Aleluya Aleluya Pues el Rey Cargó Con la cruz A la muerte Él Venció Cómo no adorarte Jesús Cómo no confiar en ti Cómo no amarte Cómo no amarte Jesús Tu amor Tu amor Es tu amor Es tu amor Que me salva Tu amor Es tu amor Y tu sangre me lava Tu eres real Resucitaste Es tu amor Es tu amor Es tu amor Que me salva Tu amor Es tu amor Y tu sangre Entreguémonos Que me salva Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Que me salva Tu amor Es tu amor Y tu sangre me lava Tu amor Es tu amor Es tu amor Que me salva Es tu amor Es tu sangre Y tu sangre me lava Oh 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 Música Hay un lugar de misericordia sin final Hay un lugar de profundos ríos de gracia Todo el amor que puede haber Fluyendo está hoy sobre mí Todo el amor que puede haber Fluyendo está hoy sobre mí En la cruz, en la cruz rindo todo mi ser Asombrado estoy, asombrado estoy El rojo de tu amor Hizo blanco mi ser Lo debo todo a ti Lo debo todo a ti Jesús Hay un lugar donde el pecado no tiene poder Y mi corazón Y mi corazón Tiene paz con Dios Y es perdonado Todo el amor Que puede haber Fluyendo está hoy sobre mí En la cruz, en la cruz rindo todo mi ser Asombrado estoy, asombrado estoy El rojo de tu amor El rojo de tu amor Hizo blanco mi ser Lo debo todo a ti Lo debo todo a ti Aquí está en la cruz, aquí en la cruz Aquí en tierra santa Aquí me rindo, aquí me rindo Aquí a un loco amor Aquí salvaste mi alma Aquí me rindo, aquí me rindo En la cruz, en la cruz rindo todo mi ser Asombrado estoy, asombrado estoy El rojo de tu amor Hizo blanco mi ser Lo debo todo a ti Lo debo todo a ti En la cruz, en la cruz rindo todo mi ser En la cruz rindo todo mi ser Asombrado estoy No debo todo a ti En la cruz, en la cruz rindo todo mi ser Asombrado estoy Asombrado estoy El rojo de tu amor Hizo blanco mi ser Lo debo todo a ti Lo debo todo a ti Bajo la cruz de Salvador Mi amor, mi afreta no se puede esconder Y en un fin la redención Su perfección mi cruz Gracia tan gloriosa Rasgó el velo con su amor Glorido, corona de dolor Corrido, corona de dolor Llevo La ley se dio la libertad Para toda la humanidad Gracia tan gloriosa Y no la gloria del amor de Dios Rodeando mi entrega Y sé que siempre aceptado soy Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Tú cantas, te adoramos, Rey Cantando al justo Dios de amor Y todo ojo lo verá No merecíamos amor Gracias tan gloriosa Oh, la gloria del amor de Dios Rodeando mi entrega Y sé que siempre aceptado soy Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Digno es el Señor de la gloria Glorioso el Señor Glorioso el día en que veré La paz de aquel que me compró Caeré postrado a sus pies Y eternamente reinaré Gracia tan gloriosa Oh, gracia tan gloriosa Digno es el Señor Digno es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Aleluya 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 En ti todo nuevo es Y tus planes son para bien Cada día me das Esperanza y paz Vida encuentro en ti En ti En ti todo nuevo es Todo es nuevo en ti Todo es nuevo en ti Desde ayer y por siempre Tu amor permanece Tu luz prevalece Aleluya Mi mirada en ti Mi mirada en ti Todo es nuevo en ti Todo es nuevo en ti Desde ayer y por siempre Tu amor permanece Tu luz prevalece Aleluya Todo es nuevo en Ti Todo es nuevo en Ti Desde ayer y por siempre Tu amor permanece Tu luz prevalece Aleluya Tu luz prevalece Tu luz prevalece Los cielos has abierto Señor, te pertenezco Vivo estoy en ti Vivo estoy en ti Tú estás restaurando Sé que estás obrando Vivo estoy en ti Vivo estoy en ti Los cielos has abierto Señor, te pertenezco Vivo estoy en ti Vivo estoy en ti Tú estás restaurando Sé que estás obrando Vivo estoy en ti Vivo estoy en ti Los cielos has abierto Señor, te pertenezco Vivo estoy en ti Vivo estoy en ti Todo es nuevo en ti Todo es nuevo en ti Desde ayer y por siempre Tu amor permanece Tu luz prevalece Aleluya Desde ayer y por siempre Tu amor permanece Tu luz prevalece Aleluya Solime gracia del Señor Que a mi pecado salvó Fui ciego Fui ciego De las cadenas De las cadenas Libre soy Mi Dios, mi Rey Me redimió Como una fuente Derramó Derramó Su gracia Derramó Eso Amor Sin fin De las cadenas Libre soy Libre soy Mi Dios, mi Rey Mi Dios, mi Rey Me redimió Como una fuente Derramó Su gracia Y su amor Sin fin Dime Dime Gracia De Señor Que a mi pecado Salvo Fui ciego Mas Hoy Veo Yo Perdido Y Él Me halló Sublime 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 Gracia De Señor Que a mi pecado Salvo Fui ciego Mas Hoy Veo Yo Perdido Y Él Me halló De Las cadenas Libre soy Mi Dios, mi Rey Ni Redimió Como una fuente Te enterramo Su Su Gracia Y su Amor De las cadenas De las cadenas Libre soy Mi Dios, mi Rey Me 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 Redimió Como una fuente De Derramo Su Gracia Fue su gracia Amor Sin fin De las cadenas Que la De las cadenas Libre Me Su Y Dios Me 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 Él derramó su gracia y su amor sin fe De los peligros, de los peligros, su aflicción Que yo he temido aquí, su gracia siempre me libro Y me guiará feliz De las cadenas libres soy Mi Dios, mi Rey, me redimió Como una fuente derramó Su gracia y su amor sin fe Tú peleas por nosotros, ángeles alrededor Mi deleite es dar saber que eres el rey vencedor Mi ayuda y mi defensa, salvador y amigo fiel Por tu gracia viviré para adorar Declarando tu grandeza, ante ti me postraré En tu presencia el miedo calla Eres el rey vencedor Que tu gloria llene el templo Y sobreabunde tu poder Por tu gracia viviré para adorar Aleluya Eres vencedor Eres vencedor Eres vencedor Aleluya Jesús del mundo Eres vencedor Eres vencedor Eres vencedor Y al perdido alcanzas Tú jamás serás vencido Eres el rey vencedor Eres Cristo el Mesías, esperanza tú nos das Por tu gracia viviré para adorar Aleluya Eres vencedor, eres vencedor Aleluya, Jesús del mundo, eres vencedor El vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor En la cruz pagaste precio, en la tumba sepultado Mas no pudo contenerte, eres el vencedor Aleluya Aleluya Eres vencedor, eres vencedor Aleluya Eres vencedor, eres vencedor El vencedor Jesús del mundo Eres vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Ven, ven el rey vencedor, el vencedor, el vencedor Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan Él derriba a las naciones y las pone bajo mis pies Él derriba a las naciones y hoy, hoy mismo las pone bajo nuestros pies El vencedor, el vencedor El vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor Más alto que los montes frente a mí Más fuerte que la muerte y su poder Constante en la prueba y aflicción Tu amor es fiel Tu amor es fiel Tu amor nunca falla, no se retira y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se retira y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se retira y nunca me dejará Tu amor Tu amor es fiel Y una y otra y otra y otra y otra vez Mi alma satisfecha está en Él Y una y otra y otra y otra vez Tu amor es fiel Y una y otra y otra vez Y una y otra vez Tu amor es fiel 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 Mi deuda fue pagada y no hay nada que me pueda separar De tu amor Tu amor nunca falla, no se rendirá y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se rendirá y nunca me dejará Y una y otra y otra y otra y otra vez Y una y otra y otra vez Mi alma satisfecha está Y nunca, nunca tengo que temer Tu amor es fiel Tu amor es fiel Tu amor nunca falla y se retirará Y nunca me dejará Tu amor nunca falla y se retirará Y nunca me dejará Tu amor nunca falla y se retirará Y nunca me dejará Tu amor Tu amor nunca falla y se retirará Y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se rendirá y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se rendirá y nunca me dejará Tu amor A mí no toque el de tu amor, solo el destello de tu gloria en mi Señor En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado Dios Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo mi ser Tu gracia y sangre que mi vida transformó, a más seré igual, oh Dios Tu amor es como fuego que arde en mi interior Mi único anhelo, rendirte adoración Con tu fuego lléname Que tu amor me atraiga Al lugar donde tú estás Quiero más de ti Señor Me rindo ante ti Jesús Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz Te abandono en tu presencia y amor Te amas, seré igual, oh Dios Tu amor es como fuego que arde en mi interior Mi único anhelo, rendirte adoración Con tu fuego lléname Que tu amor me atraiga Al lugar donde tú estás Quiero más de ti Señor En la cruz hoy me rindo Seguiré tu llamado, oh Dios Cristo, pertenezco a ti Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Tu amor Tu amor es como fuego que arde en mi interior Mi único anhelo, rendirte adoración Quiero más de ti Señor Señor Que tu amor me atraiga Al lugar donde tú estás Al lugar donde tú estás Quiero más de ti Señor Señor En la cruz hoy me rindo Seguiré tu llamado, oh Dios Cristo, pertenezco a ti Pertenezco a ti Pertenezco a ti Oh Dios Oh Dios Oh Dios Que arde el fuego en mi corazón De pasión por tu presencia, oh Dios 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 Fervor por ti Te amo, Dios Te amo, Dios Yo te amo, Dios Levanta tus manos Mostremos el fuego Alabanzo a ti Alabanzo a ti Alabanzo a ti Alabanzo a ti Rey y Dios Que tu amor me atraiga al lugar Al lugar donde tú estás Quiero más de ti Señor Quiero más de ti Señor En la cruz hoy me rindo Seguiré tu llamado, oh Dios Cristo, pertenezco a mí Te amo, por ti Me pertenezco a mí Y en mi maldad navegué En las aguas del juicio me ahogaba Desorientado sin oír tu voz Sin oír tu voz Quiero estar cerca de ti Que la luz de tu faro me alumbre y me dé dirección Ilumina las huellas que me llevan a ti Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad Me amaste con tu vida Tu amor no tiene fin No tiene fin Tu amor no tiene fin En el mar de tu amor Mi culpa desapareció A tus ríos de gracia me entrego Vuelvo al calor de tu inagotable amor Quiero estar cerca de ti Que la luz de tu faro me alumbre y me dé dirección Ilumina las huellas que me llevan a ti Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad Me amaste con tu vida Tu amor no tiene fin Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad Me amaste con tu vida Tu amor no tiene fin No tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad Me amaste con tu vida Tu amor no tiene fin No tiene fin Tu amor 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 no tiene fin Si no eres tú Más lindo que una canción Más dulce que notas de amor Es el amor que encontré Y en ese amor me encontré Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, mi Dios Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti Nunca podré comprender Tu gracia y tu gran amor Sin merecer tu perdón Tu amor mi pecado borró Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, mi Dios Te quiero a ti, Jesús No hay un amor más grande Nada se puede comparar Y aún si lo busco en todo lugar No podría encontrar ese amor No hay un amor más grande Nada se puede comparar Y aún si lo busco en todo lugar Nada por Dios No hay un amor más grande No hay un amor más grande No hay un amor más grande Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, mi Dios Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, mi Dios Te quiero a ti, Jesús No hay un amor más grande No hay un amor más grande Nada se puede comparar Y aún si lo busco en todo lugar No podría encontrar ese amor No hay un amor más grande No hay un amor más grande Agua y el vino cambió Los ojos del ciego abrió No hay nadie como tú Brillas en la oscuridad Los ojos levantarás No hay nadie como tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más alto que cualquier Otro Mi Dios me sana Es poderoso Mi Dios Brillas en la oscuridad Del polvo nos levantarás No hay nadie como tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más alto que cualquier otro Mi Dios me sana Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios es fuerte Él es más alto que cualquier otro Mi Dios me sana Es poderoso Mi Dios Mi Dios Él es mi Dios Mi Dios es grande Y si Dios Y si Dios es por nosotros Quien puede encontrar nuestra Si Dios es con nosotros Quien nos podrá vencer Si Dios es por nosotros Quien puede encontrar nuestra Quien nos podrá vencer 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 Y si Dios es por nosotros, ¿Quién podrá encontrar nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿Quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿Quién podrá encontrar nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿Quién nos podrá vencer? ¿Qué nos podrá vencer? ¡Qué gran abismo nos apartaba! ¡Cuán grande monte nos separó! En mi angustia miré al cielo Clamé a ti en mi oscuridad Y en mis tinieblas Tu amor perfecto Apareció y me rescató Él ha vencido Lo hizo todo Mi esperanza está en Jesús ¿Quién pensaría? ¡Tan grande gracia inagotable! Tu gran amor El Dios eterno Bajo del cielo Llevo el pecado Y mi dolor Y por la cruz Soy perdonado Me ha redimido el Salvador Hermoso Cristo Soy tuyo Soy tuyo siempre Mi esperanza está en Jesús Aleluya 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 La muerte derrotó La muerte derrotó Las cadenas se rompió En su nombre En su nombre hay salvación Mi esperanza está en Jesús Aleluya 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 La muerte derrotó Las cadenas se rompió Y en su nombre hay salvación Y esperanza está en Jesús Por la mañana del tercer día Resucitó Vuelve a vivir ¡Aleluya! El lobo que te rompió el silencio A la muerte derrotó Tuya es la victoria a Dios ¡Aleluya! Alabanza que venció ¡Aleluya! A la muerte derrotó Las cadenas se rompió Y en su nombre salvación Mi esperanza está en Jesús Mi esperanza está en Jesús Mi esperanza está en Jesús ¡Aleluya! 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 Las montañas te alabarán Y los cielos Y los cielos declararán ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vestido En tu inmensidad Asombrado de tu gran bondad Yo contemplo tu rostro Digno de honor Santo Señor Toda rodilla se doblará Gobernará con autoridad Toda nación cantará Toda nación cantará Dios y gloria Vestido está de toda majestad Justo, fiel y verdadero Sálmate por la eternidad Justo, fiel y verdadero Sálmate por la eternidad ¡Aleluya! 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 Dios y gloria Vestido está de toda majestad Tú eres justo, fiel y verdadero ¡Sálmate por la eternidad! ¡Aleluya! Justo, fiel y verdadero ¡Sálmate por la eternidad! Cuando oscurece Y el miedo crece Escucharé tu voz Si mi esperanza Y fe se acaban Mi fuerza tú serás Cuando creo que No hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me reviré Pues sé que tú Nunca me dejarás Nunca me dejarás Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco En mi corazón En cada etapa Tú me recuerdas Tus promesas a mí No hay quien detenga Lo que tú empiezas Hasta que llegue al fin Cuando creo que Cuando creo que No hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me reviré Pues sé que tú Nunca me dejarás Nunca me dejarás Fuerte Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me rendiré No me rendiré Puede ser que tú Nunca me dejarás Nunca me dejarás Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonar Resonar Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco En mi corazón Oh 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 Que como tú en la tierra, oh Señor Hermoso y vivo, alabes tu valor Y nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se secará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tesoro de mi alma y corazón Eres tu gracia aunque de mis ojos De mis errores eres redentor De mi futuro eres el guardador Tu presencia es el cielo para mí 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 Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Mientras tenga vida esperaré Cuando cara a cara te prenderé Y nada en este mundo saciará Y nada en este mundo saciará Jesús, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Jesús, oh Cristo, oh Cristo Jesús, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Jesús, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí 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 Mi corazón te oye decir ven a mí Correré a ti, a tu encuentro Dios Deleitarme en ti, solo en ti Cada día buscaré tu presencia Allí quiero estar envuelto en tu amor Eres mi hogar, eres mi cielo Allí quiero estar envuelto en tu amor Eres mi hogar, eres mi cielo Mi corazón te oye decir ven a mí Correré a ti, a tu encuentro Dios Deleitarme en ti, solo en ti Cada día buscaré tu presencia Allí quiero estar envuelto en tu amor Por la eternidad eres mi cielo Allí quiero estar envuelto en tu amor Eres mi hogar, eres mi cielo Oh, 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 oh Pintas el aire con tu fragancia Es paz, es tu gloria, tu gloria y majestad Pintas el aire con tu fragancia Tan cerca estás, tan cerca estás Pintas el aire con tu fragancia Esparces tu gloria, tu gloria y majestad Pintas el aire con tu fragancia Tan cerca estás Tan cerca estás Pintas el aire con tu fragancia Esparces tu gloria, tu gloria y majestad Pintas el aire con tu fragancia Tan cerca estás Encuentro en tu amor Tan cerca estás Pintas el aire con tu fragancia 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 Con gloria, poder y amor, mi Dios majestuoso es mi Dios, majestuoso Dios del cielo, gobierna Él. Con gloria, poder y amor, mi Dios majestuoso es mi Dios, majestuoso Dios del cielo, gobierna Él. Con gloria, poder y amor, mi Dios majestuoso es mi Dios, majestuoso Dios del cielo, gobierna Él. Con gloria, poder y amor, mi Dios majestuoso es mi Dios, majestuoso Dios del cielo, gobierna Él. Con gloria, poder y amor, mi Dios majestuoso es mi Dios, majestuoso Dios del cielo, gobierna Él. Con gloria, poder y amor, mi Dios majestuoso es mi Dios, majestuoso Dios del cielo, gobierna Él. Con gloria, poder y amor, mi Dios majestuoso es mi Dios, majestuoso Dios del cielo, gobierna Él. Con gloria, poder y amor, mi Dios majestuoso Dios del cielo, gobierna Él. Con gloria, poder y amor, mi Dios majestuoso es Mi Dios majestuoso, Dios es quien lo gobierna Con gloria, poder y amor, mi Dios majestuoso es Espíritu ve, abre los cielos hoy Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Correré hacia tus brazos A salvo estoy en tu amor Solo tu amor me satisface Todo lo que soy, lo entrego Todo lo que amé, mis triunfos Dios He probado y sé de tu gran amor Me satisfaces, me satisfaces Espíritu ve, abre los cielos hoy Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Solo tu amor me satisface Mi deseo es sobre todo lo que Que al amanecer, que al amanecer cerca estés de mí Oh Dios Oh Dios He probado y sé de tu gran amor Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Espíritu ve, Espíritu ve, Espíritu ve Abre los cielos hoy Venimos en adoración Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Levanta tus manos y dián Corre a sus brazos Corre a sus brazos Corre a sus brazos Corre hacia tus brazos Corre a sus brazos Hasta algo estoy en tu amor Solo tu amor me satisface Levanta tus manos y diro Estoy asombrado por tu gran amor Quiero ver tu gloria derramada hoy Espero adorarlo, espero Señor Que hoy tu presencia me invadas en hoy Estoy asombrado por tu gran amor Quiero ver tu gloria derramada hoy Espero adorarlo, espero Señor Que hoy tu presencia me invadas en hoy Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré En su justicia y en la cruz 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 Solo en su justicia y en la cruz Mi roca es sobre la tempestad Y en su justicia y en la cruz Cuando no puedo ver su paz Sé que su gracia es siempre igual En su justicia y en la cruz Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él Y en su justicia y en la cruz Fuerte el sol Solo en mi roca es Sobre la tempestad Él es Dios Y en el razone Él es Dios Y en la cruz Él es Dios Él es Dios Solo ve mi roca Sobre la tempestad En el Rey En Jesús fuerte soy En Jesús fuerte soy Solo ve mi roca Sobre la tempestad En el Rey En Jesús fuerte soy Solo ve mi roca Levante su voz Grite que Él es bueno sobre usted Yo venceré en el poder de mi Dios Esta circunstancia no me derrubará Un día Él regresará En su presencia voy a estar Sin mancha ante Él vendré Justificado por la fe Oh no Jesús Y en Jesús Y en Jesús Hoy tomamos tu mano Jesús Y confiamos Y en Jesús 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 Derramó su amor Y pagó el precio Toda la creación Toda la creación Al avanzas En Jesús Y en Jesús Y en Jesús Y en Jesús Me perdonó Me perdonó El borró la culpa Un camino Un camino abrió Para salvarme Y en Jesús Me rindo Me rindo Por tu sacrificio En ti En la cruz Con brazos de amor Me guiarás Mi esperanza En ti está Deseo amarte Por siempre buscarte Eres mi todo Dios Con brazos de amor me guiarás Mi esperanza en ti está Deseo amarte por siempre buscarte Eres mi todo Dios Te necesito 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 A ti Dile porque lo necesitas Te necesito Te necesito A ti Con brazos de amor Él te guiará Te necesito Te necesito Te necesito A ti Te necesito 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 Cuando yo esté angustiado Y vacío Espíritu, ven sobre mí Hazme nacer, te lo suplico Necesito estar junto a ti Protegido bajo tus alas Mi amor Señor, yo te daré Y con gozo le pare un nuevo canto Y tú transformarás mi ser Mi alma tiene sed Mi ser te anhelará En desierto, en soledad Ahí estará Y podré ver tu poder Ven en tu gloria Y en tu nombre yo mis manos alzaré Protegido bajo tus alas Mi amor Señor, yo te daré Y con gozo le pare un nuevo canto Y con gozo elevaré Mi amor Señor, yo te daré Y con gozo elevaré un nuevo canto Y tú transformarás mi ser Protegido bajo tus alas Mi amor, Señor, yo te daré Y con gozo elevaré un nuevo canto Y tú transformarás mi ser Y tú transformarás mi ser Y tú transformarás Y tú transformarás mi ser Y tú transformarás mi ser Y tú transformarás mi ser Yo voy a volver a la casa del Padre Yo quiero el amor de la casa de mi Padre Y reposar tranquilo en los brazos de mi Padre De mi Padre Dios Me hace falta oír tu voz Invitándome a entrar Como extraño tanto Caminar contigo Te extraño a ti, mi amigo Te extraño a ti, mi Padre Padre, yo sé que no lo merezco Más no tengo a dónde ir Me hace mucha falta Conversar contigo Te extraño a ti, mi amigo Te extraño a ti, mi Padre Mi buen Padre Voy a volver A la casa del Padre Yo quiero el amor De la casa de mi Padre Y reposar tranquilo En los brazos de mi Padre Mi Padre Me hace falta oír tu voz Invitándome a entrar Ven, 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 ven Como extraño tanto Caminar contigo Te extraño a ti, mi amigo Te extraño a ti, mi Padre Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Corro a ti Voy a volver A la casa del Padre Yo quiero el amor De la casa de mi Padre Y reposar tranquilo En los brazos de mi Padre Y reposar tranquilo En los brazos de mi Padre Y reposar tranquilo Y reposar tranquilo En los brazos de mi Padre Y reposar tranquilo En los brazos de mi Padre En los brazos de mi Padre Y reposar tranquilo En los brazos de mi Padre Y reposar tranquilo En los brazos de mi Padre En los brazos de mi Padre Y reposar tranquilo En los brazos de mi Padre Y reposar tranquilo En los brazos de mi Padre Y reposar tranquilo Vuelvo a ti Vuelvo a ti Corro a ti Y reposar tranquilo Y reposar tranquilo En los brazos de mi Padre Y reposar tranquilo Mi Padre Adiós A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria Por lo que hizo Por mí Con su sangre Con su sangre Me ha salvado Me ha salvado Me ha salvado Su poder Me ha levantado A Dios Sea la gloria Por lo que hizo Por mí Por mí Como yo podré Darte las gracias Darte las gracias Oh Señor Por tu gran amor Por tu gran amor Que diste Que diste Por mí En la cruz Las voces De un millón De ángeles No expresarán Mi gratitud Pues lo que soy Y lo que espero ser Lo debo todo a ti Dios A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria por lo que hizo por mí, con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado, adiós, sea la gloria por lo que hizo por mí, quiero vivir una vida que glorifique solo a ti, y si ganaré alguna fama, también al Calvario la llevaré, con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado, adiós, sea la gloria por lo que hizo, por lo que hizo por mí, y a Dios, sea la gloria, adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria, Por lo que hizo Con su sangre Con su sangre Me ha salvado Su poder Me ha levantado A Dios Por lo que hizo Por lo que hizo Por mí Hala gloria Hala gloria Aplaudimos Señor tu grandeza Quiero verte Cuando esté rugiendo el mar Me enfoco En la paz que tú me das En mí ya no hay temor Al mirarte a ti Señor Tómame Inunda mis ojos Con majestad Dios sobreabunda Hasta que todo Lo que quiera ver Seas tú Lo que quiera ver Seas tú Quiero verte Cuando todo vaya bien Hazme sabio Al buscarte en oración En cada paso que yo dé Enseñame a confiar en ti Tómame Tómame Inunda mis ojos Con majestad Dios sobreabunda Hasta que todo Todo lo que queda Lo que queda Esas tú Oh Oh Tú Paso a paso Cristo te sigo Te adoraré En cada respiro Ándame en mí Hasta solo Vente a ti Oh 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 Jesús Tómame Tómame Inunda mis ojos Con majestad Dios sobreabunda Hasta que todo Lo que queda Seas tú Paso a paso Cristo te sigo Te adoraré En cada respiro Arde en mí Hasta solo Vente a ti Únicamente 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 a ti Todo estás Todo estás En todo mi voz Voy a servirte a ti Señor Señor Cristo te quiero ver En todo mi voz En todo mi voz En todo mi voz Voy a servirte a ti Señor 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 En todo mi voz Jesús 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 Tómame Tómame En todo mi voz 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 Señor Señor En todo mi voz En todo mi voz En todo mi voz Señor En todo mi voz En todo mi voz En todo mi voz Toda la creación Jumbra y poder Majestad llanaré Montes caerán Y el mar rugirán Al sonar De su nombre Canto con gozo Al mirar tu poder Siempre yo te amaré Y diré Incomparables Promesas Velas Señor Mi Cristo Mi Dios Nadie es como Tú Toda mi vida Quiero exaltar Las maravillas De tu amor Consuelo Consuelo Me fui Torre de fuerza Y poder Todo mi ser Lo que yo soy Lo que yo soy Nunca se señalará Canta el Señor Canta el Señor Toda la creación Por lo que hay poder Toda la creación En la creación En el Señor En el Señor En el Señor Tu poder Siempre yo te amaré Y diré Incomparables promesas Nenas Cante Señor Toda la que ya soy Honra y poder Majestad Sanaré Montes caerán Y el mar rugirán Al sonar De su nombre Canto con gozo Al mirar tu poder Siempre yo te amaré Y diré Incomparables promesas De alas Incomparables promesas De alas Señor Encomparables promesas Encomparables promesas Encomparables promesas Y a un un algú Encomparables promesas Encomparables promesas Encomparables promesas Amén. Amén. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas de edad. Incomparables promesas de edad, incomparables promesas de edad, incomparables promesas de edad, Señor. Señor, yo nací para llamarte a Dios. Yo nací para llamarte a Padre, andar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Amén. 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 Mi vida, ahora vivo La vida de Dios Señor Yo nací para llamarte amor Yo nací para llamarte padre Estar a tu lado Señor Desde el viento he escogido Soy Fui llamado un solo Para ti Bendito soy si vivo En obediencia a ti o Dios Más día a día el pecado viene Me llama Día a día circunstancias viene Me llama Día tras día vienen tentaciones Me llama Día tras día el pecado viene Más yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo día a tres días Ya morí a mi vida Ahora vivo la vida de Dios Más yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo día a tres días Ya morí a mi vida Ahora vivo la vida de Dios La vida de Dios La vida de Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo día a tres días Ya morí a mi vida Ahora vivo la vida de Dios La vida de Dios La vida de Dios Yo elijo a Dios Yo elijo a mi vida de Dios Yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo día a tres días Ya morí a mi vida Ahora vivo la vida de Dios Yo elijo a Dios Yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo día a tres días Ya morí a mi vida Ahora vivo la vida de Dios Ya morí a mi vida Gracias por ser bueno Gracias por amarme Gracias por la cruz Gracias por pagar por mí Gracias por salvarme Gracias por tu compasión Gracias por tu luz Gracias por tu vida Como tú no hay otro Como tú no hay otro Oh Dios Eres mi esperanza Jesús 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 Gracias por tu pacto Y por darme tu favor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Como tú no hay otro Dios Jesús Eres mi esperanza Amén. 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 No hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Aún hay la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción, de sublime adoración, por tu gracia y majestad, sé que el día llegará. Cuando al mundo viva en paz, sin violencia ni maldad, levantamos al alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay muerte, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás. Conmigo estás. Con la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás, Señor. Conmigo, a través de la luna, a través de la tormenta. Conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás. Conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás. Lon android mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás. Conmigo estás, Madre, a través de la gloria a ti, Señor. Que saque a Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Que saque a Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Que saque a Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Que saque a Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Que saque a Dios tu voluntad Que saque a Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Que saque a Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo En la tierra como en el cielo Soy mi pecado el borró Con su gracia me limpió Sano soy El dolor y la aflicción No me pueden dominar Pues creo en ti Pues creo en ti Aleluya Aleluya Con su mano Es la muerte El venció Aleluya Me perdonó Me perdonó Y me besó Soy feliz Soy feliz Soy feliz Pues mi copa Pues mi copa Rebozó Con su abundante amor Salvo Soy En su nombre hay poder Nunca más seré igual Pues creo en ti Pues creo en ti Si creo Si creo En ti Aleluya 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 En su mano Es la muerte El venció Aleluya Me perdonó Me perdonó Y me besó Aleluya Aleluya Me perdonó Me perdonó Es la muerte El venció Aleluya Me perdonó ¡Suscríbete al canal! Con sólo un toque me quitó las cargas Con sólo un toque en todo monte derribó Ya no hay condenación, pues Él resucitó Jesús, tu nombre exaltamos Con sólo un toque me quitó las cargas Con sólo un toque en todo monte derribó Ya no hay condenación, pues Él resucitó Jesús, tu nombre exaltamos Aleluya Aleluya Consumado Es la muerte del Señor Aleluya Aleluya Me perdonó Y besó Aleluya Aleluya Consumado Es la muerte del Señor Aleluya 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 Pues Él resucitó Jesús, tu nombre exaltamos La vez más declaramos La vez más declaramos Con sólo un toque Con sólo un toque me quitó las cargas Gracias Jesús Con sólo un toque en todo monte derribó Ya no hay condenación, pues Él resucitó Jesús, tu nombre exaltamos Aleluya Cójanos Jesús Jesús Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video